Montagut, 9,2 kilómetros Triple se puede poner pero se ve mal, Cristian Grande Carlos Triple, no hay configuración independiente de monitores Ya, yo iba a correr con las de lluvia, Carlos Derecha, 2, no cortar, se abre hacia izquierda, 6, larga, 40 Derecha, 6, corta, 30 A izquierda, levanta, levanta, 40 Derecha, 4, corta, por dentro Para izquierda, 5, con rasante Levanta, 40 Izquierda, 1, tarde, no cortar Hacia derecha, 3, 80 Derecha, 3, cortar, poco Hacia izquierda, 4, con rasante Para derecha, 3, corta, cortar Para izquierda, 4, corta, 100 Izquierda, 4, corta Hacia derecha, 6, cortar, levanta Para izquierda, 6, 50 Izquierda, 2, con rasante, 40 Derecha, 3, larga Hacia izquierda, 3, 40 Izquierda, 6, se abre y se cierra Larga, 100 A izquierda, levanta, con rasante Levanta, 50 Derecha, 3, tarde Larga, se cierra, 2 50 Escuadra, izquierda, tarde En cruce 50 Rasante, pequeña 50 Deja el chat Izquierda, 6, bien Derecha, 3, tarde Mediana, se cierra, corta 100 Izquierda, 6, con rasante 60 Izquierda, 6, levanta 100 Derecha, 1, corta En cruce 150 A izquierda, levanta Muy larga 100 A izquierda, levanta Para rasante 180 Izquierda, 6, larga Se cierra, 4 Corta Hacia derecha, 5, corta 120 Levanta Levanta Derecha, 3, tarde Mediana Hacia horquilla Abierta Izquierda, tarde Madre mía Corta Izquierda, 3, corta Hacia horquilla Muy cerrada Derecha 100 Izquierda, 2 Mediana Por dentro 60 Levanta A izquierda Levanta Ambia Giro A escuadra Derecha Se ensancha Para derecha 3 200 Frena Derecha, 6 Cortar Para izquierda 5 30 Izquierda, 3 30 Derecha, 2 Se cierra Hacia izquierda Levanta 60 Izquierda, 1 Por dentro Hacia derecha 3 Corta Corta 90 Izquierda, 6 Corta Estoy mirando demasiado el chat Ahora os leo Derecha, 2 Se cierra No cortar 70 Izquierda, 2 Corta 130 Cuidado Izquierda, 6 Se cierra 3 Hacia derecha 3 Cortar 50 Derecha, 3 No cortar 30 Izquierda, 4 Se abre 70 70 Izquierda, 4 Larga Se cierra Hacia derecha 4 Se abre Y se cierra Cortar Para izquierda 6 Corta Hacia derecha Levanta Cortar Para izquierda 3 Corta 40 Derecha, 2 Por dentro Hacia izquierda 6 Corta Hacia izquierda 5 Corta Para derecha 3 Se cierra Mucho Cortar Para izquierda 4 40 Derecha, 6 Para izquierda 2 Mediana 160 Derecha, 3 Mediana 90 No te creo No te creo No, 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 no No, no, no No, no, me lo creo No Qué va, no Qué va, no Vamos a empezar Mi primer campeonato Así, no No, no Me va a dejar continuar Pues buen debut En el campeonato No